Claro. O sea, cuando lo tengas subido, ¿no? En el nivel 2 ya te curás, boludo. Claro, te vas a curar un montón, boludo. Por la hittear, por la pasiva del ítem y también por... Sí, me gusta un montón esta skin de solo, boludo. Entonces... Eh, está bueno, yo la quería, pero... Definitiva, ¿qué hago? Subiste el 1 y... Y sacarte... ¿El vampiric o el mark? El vampiric, boludo. Ya te lo compraste. Eh, ya te lo compraste. Claro, deja de preguntar. ¿Pas gira? No sé si quería hacer la serpía del pelotudo. No sé. Tienen una Bastet, boludo. Sí, sí, se las puede robar Easy Peas si... Easy Game Easy Life, pero no sé. Mirá, mirá. Uh, yo me quiero comprar la skin de... Cosso. De Sol, de... De Easy Game Easy Life. La de Éxilo. Bueno, también tienen un Thor, qué sé yo. Sí, está bien, pero salió con poción de daño. Sí, salió con poción de daño, mirá. Al fin. Un jungla con poción de daño. ¿Cuánto tarda, boludo? Sí, me da por las bolas ahora que salga tan tarde. Elba mana. Un enemigo. Ok. Estamos acá perdiendo el tiempo, boludo. Sí, lo mismo me pasó a mí. La otra vez. ¿Qué pasó? El Thor se comió ya dos pokeos el va mana. El Thor se comió ya dos pokeos el va mana. ¿Qué? ¿Sigue peleando ahí? Sol, vení. A pelea a quien. Que no tenías piso. Ah, doble pokeo, boludo. ¿Backea? Yo que vos me voy a base. No, le lo yó a Celeste y lo decí que piense. vamos. Gracias, Llanos. ¿Todo bien? Los dinosaurios, ¿cuándo los hago? Gol, ¿porque corre tanto? Eh, normalmente no se hacen. A menos que vayas muy bien. Si, lo dejas ahi, si ves que lo estas abusando y el chabón esta ahi muy abajo de la torre y esta a tiempo para boludearlo Ya viene mi misi Bueno Cancelar Listo, aca nos hicimos Uy, se me estan cogiendo los minions boludo Uy, mira se va mana Lo voy a tomar la delante Me gusta el gordo ayudame con el push chabón que te queda mirando Te queda mirando el gordo por aqui Puro que te juro Mariano ahi comentando Es un pete boludo Que me hablo boludo Que mentiroso que es chabón Eeeeh Ahora voy a ayudar alla eh Si ella se el level 5 Eeeeh Que es alla A la izquierda Uh Alias Alias dubo Si El ultimo está abajo Que gordo le salve la vida Le dormia al quiron boludo Le venia al galope ahi Oh El enemigo pierde tu torre izquierda Se te lo daqueado boludo Dematerializando Por aquí Discipa inicializado De verdad El torre no tenia ulti El torre no tenia ulti Descubriado Lo defendi Meta El enemigo pierde Meta El ataque El Torre El torre ¡Suscríbete al Junkerbump! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Eh! Falta la tenaga, boludo ¡Ok! Enemies, spot Enemies, spot Espérate Enemies, spot ¡No tienes vida, boludo! Enemies, spot Ataca, ataca ¿Tiene manada? ¿Lo mata? ¿Lo mata? Buena kill, buena kill Opa, carajo ¡Sí! ¡Amena! ¡Pero Gordo, puhea rápido! Que le dejamos el puhye en contra y me puedo vaquear, hijo de p*** Luego que saca el Bamana, boludo ¡Es un Bamana boludo! En early te va a hacer mierda Impact, impanel Enemio, metodología, medio Ejecti material exceso Como un pasito ahí Eh, esta misilateria Ah, no, ahí está A la ven, por el guay Y el gordo Gordo Sos un imir, chavón No, lo matan, boludo No tenés escape, pelotudo Oh, que pajero Que pelote Dematerializando Dale, boludo Dale, Thor No puedo hacer nada, boludo No, lo tenías que dejar, boludo El gordo puto ese Total, ya lo había matado, ya no tiro la ulti porque Porque tiro la ulti No, no, no te arriesgues, boludo El gordo ese no vale ni dos pesos Pelotudo, se pone a pelear con un Quirón, boludo Y no se da cuenta que tiene la Atena ahí atrás, boludo ¿Sabés lo más cómico? Que te robaron las cosas ahora Sí, yo sé Es unos pelotudos, boludo Pero la gana Me saca un nivel, boludo Y lo maté a dos veces Expliquenme eso, chavón Eh... Que se yo El ultimate está listo El enemigo El enemigo El medio Mirá la vida de cosas De aquí no Lo cae a básico, boludo Que el gordo este es un flipado, boludo, de la vida Yo tengo re poquitos stacks ahora, boludo, por culpa de eso No 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 Cuidado, falta el Mamana, eh Atrás, atrás, atrás Seguimos en peligro Por aquí Me salve Mira 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 La baste el gasto ulti No se ni mira ahi Por que esta ahi adelante Que gordos pilo Puto Que boludo que es este gordoso Lo mataron? Lo van a matar boludo Te hago el azul Si El quiron es malisimo encima boludo No me pego una ulti En ese el azul he hecho 100 No me pego No me pego Recalibrado El ymir es malisimo La 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 El corazón preferia jugar solo No black Siguilo Si Si Estaba por aca adelante boludo Cuando me estan las arpieadas Estaba el chon No se es con un ¡Retriez! 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 Tengo aca el gato, boludo ¿Avaste? Si ¡Vamos! Si, si no es por mi, boludo, lo caigan matando, boludo Salve el orto, boludo ¡Retriez! ¡Retriez! Singularity Detected Charging Defenses Dematerializando ¡Retriez! 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 La pensé por el teleport ¿Quién? Yo, boludo ¿Te compraste un sprint en el área? Si, está bien, boludo, alba mana lo cagás con la ulti, boludo Si, es que lo pensé por eso, boludo Y por mi ulti también, recién Si, tu ulti no sé si es mejor con el sprint o con el slow, eh Con las dos No, no, pero estuvo bien, boludo, porque el Guamana si no se compra el coso, se queda corto. Si, después, hacete... Atena en medio. Por ahí, porque él tiene defensa, digo, por ahí si te haces una breastplay así todo early. Es que tenés que hacerte, boludo, después de coso. Siempre, en la solo, tenés que hacer defensa. Si, obvio, pero yo le digo, si no, es un gordo, un gordo sin daño. Hacete la breastplay y después, bueno, nos fijamos, te hace una, no sé, una isolada, o algo, una gila de eso. ¿Cómo vas a ver? ¡No, LOL! ¿Te aparecieron todos? ¡Puede mí! ¡El gordo no roto, boludo, nunca! ¡Tú es más duro! ¡No, boludo! ¿Qué? No, y te curás, seguís vivo, boludo. Y si. ¡Increíble, boludo! ¡Elimir que no rotaba! Y mirá, vuelvo a la línea, chabón. Sos un coso, boludo, es obvio. ¡Pero me cayeron tres, boludo! ¡Mira cómo roto elimir, boludo! ¡Le gasto las beats! ¡Ojo! La atena esta está re low, boludo. ¡No, boludo! Te hice el azul de vuelta y vení, vamos a hacerte los jabalíes. ¡Vení, boludo! Esperá, toma. ¡Me metí un papelazo en la canjeta alba-mana! Ok, cuidado a la izquierda Ahí está el tozul eh Retreat a la línea medio Lo que saco En el inicio de un rayo Retreat Toma puto, cométela La temperatura está alineando Desipa en el inicio de la izquierda Retreat, ve a la izquierda Me muero eh Oh no Uy, mirá con la vida que me fui El imir no rota en ningún momento Andate boludo, andate Vení, capo No Buenas señores a Breastplay tan sabrosa Si Aparte tienen 3 físicos, 4 físicos No, 3 Yo he muerto eh Si, si porque te están perdiendo todo Me gankeo a todo el mundo Quiero que los hubiera salvado Ustedes dejaste a Ward, aquí Ward, aquí, necesitamos Ward Gank A ver si puedo defender el Tintokei Gank, que estaban bastante low, eh No, tienen toda la vida, mirá La basteta hacha mierda por eso Primirme de joven No conseguí jugar, le dije Hay un Ward ahí, hay un Ward ahí, lo estaba salvando el Quirón Están yendo al Toro Yes Pone, y se va Que pedazo El Hilo Chau Oh, se mando Si, se mando Si, se mando Esta muerto, ah no, después se cago los Retreat, left lane, left lane Fue el Janus Llevo la kill El Quirón del Mundo Detectando el material exceso 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 Bueno, al Janus, al Janus? Al Janus tambien, pero viene Bastet, eh Ah, no Cancelada, cancelada Le puse un papelazo en la gel Esta la Bastet aca, eh Si, por eso, te dije que venia Bastet Oh, 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 dejame hacerme el rojo la concha de la lora Que, boludo Dijo bien Chimmy, boludo Ah, escuché onda como que hice algo mal, eh Bien Chimmy A mi no me dejan hacerme el rojo tranquilo, boludo El enemigo de la izquierda Recalibrado Vamos a hacer el azul Y me voy a base Tengo la bolsa llena ¿Llena de merca? Odiate, amigo Estoy... Estoy perdurazno, eh Ja Ja El enemigo de la izquierda 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 Oh, la come el Thor Mira, no me rompa el huevo, huevo Oh, no la come nada el Thor Información corta de rango, requerida Tenemos todo guardado, huevo Che, que le tiras la torre, eh Está missing allá Está missing allá No, que venga, huevo Gordo Otra vez Mira donde está el gordo, boludo Vamos Están todos acá, huevo No se hagan No le pegues, no le pegues Vienen todos, vienen todos, vienen todos Retreat la playa Ok Retreat la playa Retreat la playa Retreat la playa Ya está Yanus en medio Bastet ahí Me lavo pollo a la Bastet Vení Bastet, te rompo el horto Te van eh, te van. ¿A mi? Ah, si. Si, Quirón. Que pesado boludo este tipo. Nooo. Es un Athena nada de vida boludo, cayó acá. Si, si, matala si podés. Pensé que me iban a atacar y me fui para atrás boludo. Pensé que... Pero que me salvé. No me sacan alba, mana. No me sacan alba, mana. Que Quirón de mierda boludo. Dale loco, tire el sprint para que lo chaseen y nada. Por favor pone boludo, toma tira gordo de mierda. Ataca. Lo mandé para la casa alba, mana. Bien, si podés tirarle la torre. Ah, ya volvió boludo. Si, volvió como... A ver que va al Quirón eh. ¿No tenés ulti vos para rotar? Si, pero... A ver que podemos hacer. Me pega este. Toma, que te me bronca gato. Porque estés más roto que vos. Al Janus lo matás. Tira a Eji, boludo. Tira a Eji, boludo. Nooo. Si se vas. Que venga, lavaste si quieres. Tira a Eji, boludo. Tira a Eji. 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 Tira. Toma Bastet me lo hiciste yo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Chao Ymir Va atrás de la kill boludo ¿A ver ahí voy yo? La kill fue a matar a la tina boludo A ver ahí voy yo Uy uy se escucha una volta y violento ahí ¿Ell el que irón? Me dice inmune justo boludo. Tengo sprint. ¿Querés sprint? Se van a tirar todo este boludo. No. Me quedé en el medio. Minion de mierda. Yo voy y bloco boludo. Quiero ir para atrás para ese chido. Lo curaron ellos más que nada. Vino a Atena. Volvá encima de él le salvo la vida. Tiene el tupé. Estás escribiendo en el clan hijo de puta. En el Chiron eh. Si vienen todos. Me tengo que ir. Me van a tirar medio eh. El Ymir que hace allá? Retreat. Retreat. Defende medio. Defende medio. Defende medio. Defende medio. Defende medio. Defende medio. Eh. Oye lo que dura. Vení para acá si podés. El Thor va para atrás boludo. En vez de ir a ayudar va para atrás el Thor. Oh hija de puta. No. Crack boludo el Thor. Me estaba tirando el teleport y me lo canceló. No sabía que se podía cancelar. Con el crow control lo cancelás. Defende. Dematerializando. Disciplina. Este es enemigo. ¿A quién le hago a este chabón? ¿A quién? ¿Al Zon? Eh. Ahí te digo. Esperá que estoy acá peleando contra el Shano. Salva mana boludo me ha chaseado a mi casa boludo. Andá a la puta que te parió. No. Luchaste hasta tu casa? Si. Pero. El Thor. Miralo al Thor boludo. Míralo al Thor. Bueno. Tengo que comprar algo boludo. Compro la lanza pero la que hace mucho daño. Acetete a Guti. Estoy yendo eh. No, no, ¿para qué? Se muere Limir, se murió Limir, vámonos Que mierda de mierda, que Thor de mierda No, el Thor ese cuando lo estaban dando al Sin Bec de... Si, lo vi yéndose para atrás boludo La va al 2 boludo, te estás yendo con... no, hijo de puta boludo Yo le salvé la vida al hijo de puta Nis Así me paga boludo Y bueno, desagradecidos ahí en todos lados Una sola torre tiramos boludo Bueno, voy al medio Voy a rotar un toque sin Que ellos hicieron bien boludo, van tirando de la torre y rotan todos juntos boludo Pasa que tienen una Atena para rotar ellos ¡Nosotro tenemos! ¡Nivel 20 el Bamana! ¿Por qué boludo? ¡5-2 va! ¡Nosotro! 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 Ven acá, bastiatén de mierda. ¡Dale! ¡Nosotro podrido named. ¡Oh, mira! ¡Ay, no, 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 no! ¡Joder! ¡Joder! No se acerque a la pared, no se acerque a la pared. ¡Vamos! Muerto. La zona hace mucho daño, boludo. Ese gordo, ese Bamana se me escapó a uno de vida, boludo. Que hijo de la grama. Yo encontré un Quirón Low ahí en la jungla, boludo. ¿Lo mataste? Si gordo, boludo. Lo hubiésemos matado con el Ymir, boludo. Le digo ataque, ataque, boludo. ¡No! ¡Joder! 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 ¡Dematerializando eso! ¡Joder! Ya está, Bastet. No me vas a hacer mucho más. Necesito juntar la bolsa, boludo. Tengo cero. ¡Anda tu línea! ¡No soy nada sin mi bolsa! Sí, pero espera que... No es tan sencillo ir a mi línea. Si voy por ahí me cogen. Si voy por acá me cogen. Si voy por acá me cogen. Ponete War. Vivo. Recuerda de la jungla. No hay problema. ¿Hola? No, no se encuentra. Está trabajando. Después de las nueve. Recuerda en la jungla. Aliás. ¡Hola! Bueno... Hay que pelear el fire. Ehhh... La gol. 32. Ah! Es de donde me está llamando... Ejecting. Efesios. Inicializado. Ah, bueno. bueno listo dale, yo ahora le digo que llame aca no, por favor dios que gede bol que carajo es ese ruido que estoy escuchando bol ya está gata, no me haces mucho daño hasta donde me quiere seguir la y la leo yo de rebote bol no, los gente que tengo la estamos ligando todo aca no, no mueran acá, acá, la pamana boludo boludo no tiene gatos, no tiene gatos no, ahí murió, murió maté a los dos boludo ven ahí, ven ahí hagan el fire boludo no, que feo que te oyen tanto boludo vamos a hacer el coso boludo el coso? esto, la gol boludo cuidado, va por acá el coso no lo vi eh va salí salí no tiene ultimo la tiro no, 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 ya se listo bien la putada impact imminent me va si callate si, compro a guardia jajaja me guardiaron mira, les guardiaron no, no no estoy construyendo el stack ay boludo como lo bueno que tengo yo contra el guamana puto que le corto el escape boludo te falta te falta te falta te falta Tabuti y no se que mas te puedo hacer yo estoy pensando en hacer un patali boludo de la última como para voy a probar haciendome el arquito si se hacen todos ahora ese que tira rayos viste si el arco cargado ese me quedo mal te estan yendo a la derecha me cago en la puta dematerializando oh cayo toda la banda la banda si, no, se cayeron todos eh aguantá 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 ah, te morís esperaba que los pudiera haber salvado loco, no puedo ni farmear tranquilo dematerializando ah, que lastima boludo un enemigo ha sido salvado boludo, no puedo ni farmear tranquilo si, no por suerte yo me curo un montón por suerte hicieron el peor engage del mundo y pude tirar ultio el cazo ultio el cazo ahí esta pero estuñalo gordo puto no, son dos fracasados boludo dos fracasados Thor y el ymir boludo tienen paredes para ponerle para que no se vaya por la pared boludo y esperan a que se pase boludo no, ymir robó la congelada y no la tenia por eso no, ymir no la robó, la robó antes la metió antes para que no me maten a mi pero eso si, igual mira el mapa boludo porque se vio cuando se estan yendo a bankear si, cuando los vi ya no tengo dash, no tengo escape boludo cuando los vi ya estaba entregado recalibrado vi al bastet aca boludo y me empece a ir pero me hizo el easy peasy boludo ve? asi la vi ahora no voy a ir pero... la 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 se estan haciendo el gol? es el gigante? no no pusieron el gol eso significa que se lo van a querer hacer si, vamos a tener que pelear necesito llenar la bolsa boludo no se si si no se lo estan haciendo eh puede ser vayan a mirarlo entre un kirón y un llano no, no, el kirón esta aca estamos en una buena posicion boludo eh si, si, el kirón esta aca eh ademas yo puedo rotar mas rapido que el la voy toma la puta ah le pegue al fire ah corre boludo me pego un cascotazo en la nuca boludo no, no, espera, espera, espera me bolsa seee vamos, 5 5 bastet para atras eh va a puyarte la torre va el janu, va el janu bastet te esta yendo a puyarte la torre que hija de puta ay el janu pegue a nada boludo Peleamos, peleamos, peleamos Ya esta, matenla Esta muerto, esta mal Lo que me saco La ulti del llano Esta? Este de Quiron? Ah, vale Y Bamana me esta pushando medio, enserio boludo Yo defiendo, yo defiendo Vanda, vanda, vanda No, ya no llego, ya la tiro Excelente, excelente 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 Dejame, 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 dejame Yo tambien estoy haciendo un ataque Mi bolsa boludo Pero aunque sea dejame que le saquen los espíritus Cuidado Como odio a Bastet boludo en este juego Defend la lana izquierda Ahora aparecen todos boludo Todos estos fantasmas Compren War Si Focus Bamana no, Focus todo Focus Bamana si boludo Lo que tiras en Focus y en Bamana Hay que deletear el llano boludo Los picos blanditos boludo El llano me saco 600 boludo Al llano me lo culie boludo Si quieren fockear a alguien, foquen al llano Si boludo, no dejame a Focus y al Bamana Que toma Durazno Pésima idea boludo Se tira la ulti, se empieza a curar En el que lo pegamos y se cura mas boludo Es una pelotude esa Ah, lo veo ahora Compre un árbol Si, si Cuidaño que mereces que andas con el Quirones ¿Aguien? Dematerializando Disipando inicializado La Bastet ahi Cuidado Guardia para ahi porque es el unico lugar donde tenemos torres boludo Ejectando material de acceso Cuidado Cuidado En mi camino Cuidado Cuidado El ultimo materializando Mira como te pushean la torre Bué boludo Son unos nascos boludo estos chones Si es una Bastet Lo unico que sabe hacer Vayan a matarla Que hijo de puta Atras atras Ataca aca Si 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 Tres Dos Dale boludo estoy mas suave Uno Listo Acá acá ayuda Estoy mas muerto No 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 Si Andate 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 Estoy viendo donde salir boludo Te sigue gato Atras No mire No Muere Lo matan ahi Si se muere Se muere Lo matan a los minions Si no Acá 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 Dale Dale Se muere Si pis Ah bueno Disipulando Inicializado Dematerializando Joder Dale capo Tirale stun Después me fueron a pullear la linea Que cochino de mierda Bastet va a hacer eso toda la partida Ya Ya Entonces yo agarro y me voy a backdorear las torres boludo y me vuelvo con mi ulti boludo Si Vos tenes que hacer eso también Si Si vamos a adaptar por eso boludo yo voy a ayudar en el medio y después me dicen Pero es que no ganamos ni una teamfade eh Bueno boludo dejá la linea ahí está boludo Espero que pase Vamos a hacer algo boludo matamos a todos Están todos vivos ya Están todos vivos boludo Mirá el Emil boludo hay que ser pelotudo eh Retreat Yo voy a guardiar por acá cerca boludo porque ya va a tirar Fenix la Bastet Si Si Van a venir a hacer cochinadas boludo esa de Ahora deben estar en la Gol eh Que la hagan Voy a guardiar acá yo boludo Guardia acá arriba Yo guardia acá abajo Se van a hacer el Gigante eh Está bien Bueno vamos boludo No están Están todos en medio No me saca nada eh Quiero en medio Están todos guacho Están todos guacho No Ok Ataca 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 Estamos yendo Dale Thor Ataca Datab Subsía Ataca 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 Aaaaaaah, bueno. Eh, lo voy a morir. Tendría que intentar robarla. Vamos a ver. Si muero, muero, que se lo hace. ¿Valtaste alguno? No. Lo cerca que veo. Bien. Póngale una war, póngale una war. Ahí dale, venís. Se compró la capa que stunea esa de mierda, boludo. Si, me stunearon, boludo, que onda. Si, si, se compró la capa chotera esa que te stunea. Me voy, boludo. Me iba a quedar pelea. El torre me va a quedar más pelotudo también. Se me va a quedar ahí que me peguen, boludo. ¿Y ahora cómo hacemos, boludo? No sé, boludo. No sé, boludo. Por un segundo no la robé, boludo. Si, lo vi, boludo. Si, lo vi, boludo. Tiene la manera más fácil todavía de terminar. Las guardias discapacitadas. Uh, puse un war acá en la base, boludo. Ven ahí. Copé, boludo. Ese es para cuando el CIN te va ahí peleando. Eh, te vas. Con el tele, por boludo. Acá la tiro, boludo. Tengo miedo. Que la hagan, boludo. Tengo miedo hasta de, no sé. De salir de acá. Mirá. No, de izquierda, izquierda, izquierda. No de cara, no de cara. Se mandan, eh. Estoy lleno, estoy lleno. Se le metieron, ya se le metieron. Ah, boludo. ¿Cómo te vas, puto, eh? Deleteado. Que malos que son, boludo. No podemos ponerme en esta gente. Sinceramente, boludo. ¿Me stuneaste a NewGamer? ¡Derecha, derecha! Si, es guamana, es guamana. Bastete mierda. No, yo voy. No, vos vas a andar a pushar tu línea, boludo. Split push vos, Chimi. No, yo me quedo acá, boludo. Que asco, boludo. Me da la Bastet. Sí, voy a tener que hacer eso, me parece, boludo. Porque... El tema es que no tengo ni WARS, boludo. Ya lo gasté. Ok. Va a comprar WARS y ven. Aca la Bastet. Van a seguir haciendo lo mismo hasta que terminen los 3 Fenix, eh. Ya perdieron todos los FIGHTS, no? La mayoría. No, no, no. Bueno, hay que quedar la gata y... ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Oe! ¡Boludo! ¡La puta que lo parió! ¡Chabón! ¡Qué asco, hermano! ¡No podés ser tan asqueroso! ¡Dale, salta, hija de puta! ¡Salta, negra de mierda! No, no podés ser tan asco, boludo Ya en un medio ¡Y se va! ¡Y se va! ¡Nah, boludo! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá como se va el puto ese! ¡Chimmy, hacé lo mismo, boludo! ¡Intenta tirar algo, boludo! ¡Intenta tirar algo, boludo! Si, pero tenemos Minion de fuego, boludo, no... Tenemos Minion de fuego en dos líneas, boludo Me queda para hacer medio, ¿no? Es complicado... Medio, medio va a hacerlo bastante de vuelta ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Otra vez, boludo! ¡Qué pesado, chico! ¡Caigo, caigo, caigo! ¡Dale, dale! ¡Pelen, pelen, pelen! Esperá, chingón, inicié, boludo ¡Mirá! ¡Mirá la vida que te dejaron ya, boludo! Si, boludo, igual, ¿qué va a hacer, boludo? Si el gordo sigue ahí atrás, chabón Somos tres contra cuatro, boludo ¡Mirá Bastet! ¡Gol! ¡Dio, lo que me sacó! Ah, si no escucho Bastet va a querer entrar con los gatos, eh Si, ahora que entra con los gatos, que es la misma mierda Izquierda, izquierda Me mataron Y perdimos, boludo Es un asco, boludo, esto, estoy muerto Yo me tiré las flechitas y me mato ¡Ulti! De llano Ah, es un asco Ya está, boludo ¿Qué querés hacer, boludo? No, no, no era imposible, chabón No, no era imposible, lo que pasa es que tiene un Abastet Que hace esa mierda Y nosotros tenemos un Tor que no sabe hacer nada Bueno, por eso, tío, pero es imposible con el equipo que tenemos, boludo Con el Tor que es la ulti, boludo El Limir que no capta una ¿Cuántas es el roto de Limir, boludo? ¿Tres veces? Como mucho No sé ni si tres veces, boludo Quiero que le nerfeen los gatos a que tengan uno de vida Nada más, boludo ¿Para qué no puedo hacer eso? Es masqueroso, boludo Es masqueroso Silver 5, bueno No, 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 no No, no, no